hola gente de youtube acá estamos un novio para el canal y bueno nada acá estamos en el segundo capítulo de de esta serie en creativo acá estamos en el punto de leggy dover o como mierda le quieran decir porque tiene ya tanto nombre que de nada cuáles yo qué sé creo que ese es el mismo mapa no 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 me lo sé no está pero para cual agarraste si había otra de ahí no se agarró una que estaba por ahí re cualquiera había dos no sé yo acá gorda trole moriste puta que puto del orto ya me ganó a 3-0 bueno no les estoy explicando a la gente que esto es un party ahora sí Es que no vamos a terminar matando, no vamos a terminar tirando al otro, ¿entendés? O excepto que yo me tiro como un pelotudo No, 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 gorda, trola Ah, encima te habías caído Mira, no me caí Si, 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 me caí 4-0, papá ¿Qué es eso? Dale el arco Uy, siento que se me quedó afuera Ya te di Ah, no, guacho No, que puta Te la pegué a vos, señor tat他的 Amigo, 5-0, cofre freguenza Qué hijo de puta, paul Na, toca la barra de ni pirate eh, te ganó Mira Pirate parque Pirate lud Pirate parque salí aca gorda puta nada que puto me freno pero me frenaste que es gorda del orto te lo lleva a pasar entonces tiran los huevos toma gorda del orto mira ahora toca ahora toca la barran y te gano te gano las dos seguidas seguro? seguro? que es esto? cae en flujo dale si te baje de un ladrillazo místico 3d yo no 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 lo veo nadie no 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 la agarran me agarran acagaste vos puto del orto no se pero anterior la gané yo ganado huev pero eso era la cámara te estaba dejando ganar te voy a ganar te voy a romper la cola pa no que paso? nada viste la agarran de nuevo ah de ruda te estan regalando los puntos guacho ah que estas admitiendo que yo estoy mejor en la agarran ah bueno si pero yo estoy mejor en todo lo otro acá se ve si si ajajaja jajaja no dale con te oque? a me recai yo tambien se ha yerado mucho si si No, que gorda trola, que ojete, es que aguantamos mucho al principio, seguro, igual te ganan a este y ya está, te gané No, no ¿Por qué si no? Amigo, amigo, ew, ew, pará, pará, te vi re lagueado, pará, te vi re lagueado, re lejos, pegando a la escalera y yo no estaba ahí Tipo nada, 2 a 2 No, tipo, tengo el sonito, el GTA ¿Para cuántas jugamos? Salió 2 ¿Querés jugar una más y después jugamos una de la otra? El del CFA te tiramos 2 a 2 Ah, dale, dale Y la otra jugamos una, que es medio un bole No, 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 es buenísimo el otra Bueno, dale, jugamos 2 Pirate es que yo, ah, en el este también te rompo el culo Ah, sí, dale, vení . Que gorda puta asquerosa No sé si no hay que yo ¡No! Amigo. Encima la primera que jugamos de esa. Te estoy jugando de visitante. A ver. Uy. Vamos. No me agaché, boludo, eh. No, no. Pirate, Paco. Ah, ya me sé. Si. No, me caí de ese. Ya te voy a dar la regananza hasta. Claro. Bien. No, acá nunca lo hice. No. No. Ah, que joder. Ay. No, 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 no hay seis. Acá se me pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué? Cámbar. La lata. El cámbar. ¡Jú! ¡Qué cú! ¡Qué cú! ¡Jajaja! 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 ¿Y cuál gano yo? Mmm. No. Si tengo tres. ¿Esto qué? Tengo tres. Ya está. Gané. No. Yo gané 5-0 la primera, gato. Eso vale. Espera, porque creo que este sí me lo sé de memoria. Sos una rata. Este sí me lo sabía. ¡Jajaja! Eh, eh, eh. No, cuenta. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Querés jugar otra? Vamos a la saltar. Ah, bueno. Vamos a la saltar. No te gané 5-0. Dale. Dale a él. No te gané 5-0. Te rompé el cubo. No te gané 5-0. 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 Vamos a ver en este. Te lo voy a try-harryar. Casi cagaste. No, acá cagaste vos. No, acá cagaste vos, puta. Acá cagaste vos, amigo. Ya soy buena 5-0. Justo andá. Desde Minecraft que me pasé. Era... ¿Cómo es? Party Block. Party Block si no. Mmm. Ya. Va a tocar Negrar. No. Es raro. ¿Qué pasa con? Ahora sí va a tocar Negrar. Rojo. Acá sí se agaste. Acá sí. Acá sí se va a romper la cola. Sí, sí, sí. Dale. Ay, toca. Volte, volte. Está ba... Naranja. No, que gorda. Me re empujó. Qué puta del orto que sos. Qué bueno que sos, papá. Qué la dizque. Soy buenísima. Qué puto, qué puto. Soy buenísima. Soy buenísima. No vale, lo practicaste en Minecraft. ¡Déa! ¿Qué tirada? ¡Ay! ¿Aca? Acá es lo que es rei traigertear La primera? Pa 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 Ahí está ¡Aca! La primera, quedan... 3 Te gane como en Minecraft, amigo Te gano como siempre te gane en Minecraft, en todo ¿Qué toca? ¿A dónde está el pizarse? ¡Eh! ¡Ven buscar! ¡Oh, cogete! Dale, salta ¡Lanc! ¡Uy! ¡Blu! ¡Lanc! ¡Blu! ¡Oper! Casi me caigo por estar peloteando ¡Ya! ¡Garanja! ¡Blu me culo! ¡Ya sé que lo tiré al lado! ¡No lo digas! ¿Para qué juegas si no te la jodas? ¿Qué es eso? ¡Blu! ¡Blu! ¡No! ¿Qué? ¡Dale! ¡Re rápido! ¡Lo hicieron ahí! ¡Re cualquiera! ¡Re cualquiera! ¡Re cualquiera! ¡Re cualquiera! ¡Re cualquiera! ¡Blu! 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 Que hijo de puta me quisiste empujar Tira, no tenes pruebas Puta de lo que está Está acá al lado Ahora sí va a sacar ¿Qué dice? Blanco No puta no me empujé Quiero eso Anda a buscarlo, anda a buscarlo Uy, corre, re fiola Te pido amigo Encima estabas atrás de uno, viniste de uno al otro Porque Lee, porque Lee le ganja No es cualquiera No es cualquiera Lee naranjo cuando te vi yendo y yo le dije Uh, te vi acá abajo Uh, no en este Acá sí te gane ¿Puedes decir? Sí Es la segunda vez que puedo pero Uh, me está invitando a Alan que no me rompa los huevos Acá Tengo que darme algo que está a mí No dormir una mierda No sé yo también ahora a las dos me voy ¿Qué dices? Blue Uy, uy Qué objet ¿Qué dice? Orange Ah, es que tengo el coso este de el altoanígmo Con razón lo veo No, 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 mentira Joder, ahora supuestamente voy a chutar el faster Uy, derrota, tengo esto para No, puta, el orto me empujaste Que forro Baje, me choque con vos y me empujaste Que puto Que asqueroso Que malo que eso Que ojete Hacemos 3 y 3 Acuante con el anterior Si, dale Que malo que eso, como te vas a quedar así Si tenés un orto para volver No es corto, no es corto Ya vamos a ver, cuarto Bueno, si, si Pensé que venía, por eso me quedé en el borde para tirarte Si, que te corriste, porque si no te tiro No, cojete de gorda a trola No, cojete de gorda a trola Esto es amarillo No, cojete de gorda a trola Verde Verde Sí Qué culo que tenés, pa Qué ano que tenés, chaval Tío Tío You have the name of the goods Deo La clave acá es no saltar si no lo necesitas Qué gorda de mierda Rojo Un amarillo Venga Si, si, si Salió acá gorda del orto Verde, verdecito Verde, como tú Le pido comer 10 carabazas Venga, lo quiero ¿Luego? Uy, de pedo sigue Uy Me lo tengo que haber guardado para ponerlo acá Carajo No, no Te caí todo primero No, no le dieron ¿Qué? ¿En serio? Dale, te vi caerte, no puede ser Que oje Que oje Que no, no, no Quiero que te empuje yo, breve Que puto Yo gané anterior, ¿no? A ver si No, para que Pero después esta cortamos Ay no, si respelo tu Amigas que re Tarado mental Si me ganaste de nuevo Si me ganaste de nuevo Si me ganaste de nuevo Eh, se termina ¿Quieres usar la partida o el video? El video ¿El video? Si Pero que se termine el video, falta una partida Pa, de esta Y Pero no Para Igual después de esta me voy a fijar si estaba grabando ¿Qué? Acá no estaba grabando el video Uy ¿Te imaginas que no estaba grabando? Me pego 5 tiros en los huevos ¿Vos te imaginas? Si Voy a esperar que me fijo si grabo o no Para que guarde la grabación Ya estaba O no O no se si tuvimos media hora Bueno Eh, grabo la Dale Dale Ganaste a la ultima Pues si no Igual ya me ganaste, pero bueno Igual te gané en la del party en yo Imposible El party en yo te gané Después mirate el video Yo no miro videos de gente como De A De A Lolito se fue Karmaland De A Que vergüenza No Ah Ah Por esta razón Lolito se fue Karmaland Pero que un vistete amigo No se me es inservible Mirá como salto Mirá me paso al tuyo si quiero Si quiero Por las dudas No voy a saltar No voy a saltar cuando estoy con vos Porque Después me caigo Uy Se me fue el efecto Salí acá Salí acá Salí acá Te paso Ay ¿Esperá que toco dos veces el rojo? Si Es increíble Una cosa de loco ¿Que dices? Negro Ahí va daño bueno ¿Que dices pa? A ver cuando me wipe ¿Que dices? Eh Dale 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 Nefasto Nefasto Que bueno que soy Falta Que hijo de puta Soy muy bueno Tiene su nombre Uy 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 Papá No puede ser que te estés ganando su de visitante Vas a quedar en el video como un millado Esperá ¿Cuántas veces me ganaste una? ¿Cuant? ¿Que dijo? No Si estaba en uno ¿Para qué mierda me moví? Soy un inútil amigo La concha de la lora Soy retarado Estaba ahí No sé que leí Leí azul No sé Re cualquiera La re flashe Igual que yo con el video Que Naranja y Violeta ¿Que? No A ver A ver Don 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 Mor м D Que Es que está un hack ¿Qué? Yo soy un hijo Soy un pelotudo No lo puedo creer No, no lo puedo creer Decía violeta encima, boludo Y yo lo tiré Re confiado porque pensaba que ya Ya ganaba con ese A ver qué onda Un azul ¿Tuviera un cafecito? ¿No un poco? No, no, no me tiré No me tiré, no me tiré Yo estoy levantando mi cafecito Uy Rojo Dali Te quedaste en el pixel, amigo Eso no se hace No, no se hace Una granja Ay, noy Casi cayó ahí Encima tuyo y me arrasó No dale, pero por qué, por qué, por qué, no puede ser, no puede ser, bueno, igual Terminamos uno a uno, no, 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 ni un pedo, bueno, pero nada, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así dejen un like para poder seguir, para poder seguir con esta serie, pues en la, la semana.